Música Oye, recoge el mapa, el mapa importante Ahí está, ahí está, se acabó Oye, perdí el mapa, ¿lo encontraron o no? ¿Qué mapa, güey? Si te caíste a la perra verga para abajo ¿Quieres que me tire para allá, güey? Yo me tire, hay que buscar el mapa o si no cagamos todo El mapa es que no hay ningún mapa, no hay ningún mapa Ahí está, yo lo encontré, yo lo encontré el mapa Buena ¿Lo tenís tú? Sí, encontré todo, Cotito Ya, dame el hora, ya aquí estoy, a tres tuyos Ahora hay que poner el botón aquí, ¿a? A tres tuyos Pero sal de ahí, ahí mismo Si o no, se va a agarrar todas mis cositas Toma Sansón ¡Dame, dame, dame todo, Cotito! ¡Puña el botón! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Vomita como nunca has vomitado en tu vida! Se fue del carrete de la inauguración del departamento de Simon Me contaron que vomitaste las plantas Ya listo Muy bien ¡Puta este chubaca! ¡Dame va! ¡Oye, no vamos! ¡Eso no es mío! ¡No, pero güey! ¿Qué estáis haciendo, David? ¡Que es asqueroso, güey! ¡Estáis escupiendo para arriba y te estáis cayendo en la boca! ¡Que mierda! ¿Estás vomitando, güey? ¿Se vomita el mismo? Sí, es que querían decir que... Lo que pasa es que las vacas rumean, por eso Se empezaba a devolverte alimento, güey No sé, una vaca, por la estucia ¡Vení una vaca, güey! ¡Canqueaste cómo va! ¡Vení una vaca! ¡No! ¡Que es una vaca! ¡Vení una vaca! ¡Vení una vaca! ¡Vení una vaca! ¡Vení una vaca! ¡Ya puse el TNT! ¡Hay que activarlo, ¿no? ¡Vení una vaca! ¡Pierda! ¡Pierda! ¡Oh! ¡Que iba a cagar! ¡Venca madre! ¡Concha de burro! ¡Ay! ¡Por aquí no es! ¡Por aquí no es! ¡Qué carajo pasó! ¡El botón, güey! ¡Es por donde la puso Samson! ¡Mierda! ¡Allá abajo! ¡Ven, allá abajo! ¡Parece que hay que rebotar esas güeyas! ¡Oye, aquí no hay un botón! ¿Cómo activamos esta cuestión? ¡Ah! ¡Pero tengo una palanca! ¡Ahora sí! ¡Oye, pero por acá hay redstone! ¡Activa! ¿Cachá, güey, que no hay que romper esa güeya? ¡Mierda! ¡Estamos dejando la mía! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡No lo mires! ¡Creo que hay! ¡No, no lo mires! ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡Wen forever alone! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡Corre, Julio! ¡Me está fijando! ¡Está tirando el mío! ¡No! ¡Eche, tu madre! ¡Me gusta que fue el Cirilo! Cirilo... ¡Tengo lag! ¡Uy, dejé la caja! ¡Mierda, madre! ¿Aquí hay un botón? ¡Ya! ¡Aquí está la vaca! ¡Oye, mis cosas, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Cirilo, no! ¡Avisa! ¡Avisa! ¡Anda que hay esas cuestiones! ¡Ivo! ¿Y por qué hay que reventar esta, güey? ¿De qué sentía a reventar eso? Parece que no. Hay que reventarla, güey. Hay que bajar, güey. ¡Operonín! Si venimos de arriba hay que bajar. No sé por qué chucha estamos subiendo. ¡Por acá! ¡Veimos! ¡Tenemos un problema! ¡Me quedó acá ahí! ¡Se me cayó el mapa! ¡Uy, está la güey! ¡Ya pico! ¡Uy, no valen hongo! ¡Qué verga están haciendo! ¡Hay que bajar, güey! ¡Están a mano! ¿Y qué crees que estamos haciendo nosotros? ¡Yo estaba mirándolo a usted y de repente... ¡Pah! ¡Me caí, güey! ¡Pah! ¡Morí! ¡Y PAH! ¡Se quemaron mis cosas! ¡Cuidado! ¡No te voy a caer! ¡Está peligroso! ¡Está peligroso! ¡Casi me saco la cresta, loco! ¡Güey, yo me he matado cualquier cantidad de veces! ¡Hay que bajar con cuidado, cabrón! ¡Con cuidado! ¡El seguro no paga esto! Segundo nombre, cuidado, por lo... ¡Trajo! ¡No! ¡No! ¡Tu madre! ¡Está bueno! ¡Es para ganar! ¡Es para ganar! ¡Va a ser peligroso! ¡No! 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 ¡Me quemo! ¡Soy de pelo! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Quién explotó? ¡Te voy a ir a explotar! ¡Uy! ¡Un cofre! ¡Bien! ¡Me pidió un cofre! ¡Ojalá que sea un mapa! ¡Nuevo! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Pierda! ¡Me cayó! ¡No me voy a disparar! ¡Pero weón! ¡Está me disparando! ¡Ya! ¡Yo ya lo estoy esperando! ¡Ya! ¡Concha del burro! ¡No! 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 ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Aquí hay agua! ¡Aquí hay agua! ¡Aquí hay agua! ¡No! ¡Se quemó hasta la muerte! ¡Te quemaste wey! ¡Ya puta la wea! ¡Pero weón! ¡Aquí hay Repson! ¿Qué mierda acaba de pasar? Ya y aquí llegamos a la puerta donde puede pasar el volcán Y hay que poner... La torcha ¡No me pegues, Mac! Tiene un nuevo integrante Si, y llego Finoraptor Acompañando a Nate porque se sentía solito Ahora si esta MrPengroo Ahora soy Raptor Mauricio Finomario, que chucha Finomario Finomario Kaiso Finomario Kaiso Wow, Mario Kaiso es super bueno Listo, se abrió la puerta, mágico A lo peruano A lo peruanos ya entramos A lo peruanos Pero quien saco el boton weon Puta weon Quiero pasar Esta vaca esta puro huiando Pero weon Abre la weon puerta Quiero entrar Puta la mierda Yo te abro la puerta Pero weon Hay que enterarse Carritos No 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 Que el dejo un carro ahi weon Que polimbecil No weon Que el dejo ese carro ahi No weon Quien dejó ese carro ahi No weon no ¡Pero no! ¡A donde mierda! No vayan a patas, es muy larga la weón Es como la que les gusta Sansón weón A mi me gusta el tamaño normal ¡No! Puta la... Puta la... ¡Se me fue un carro! ¡No! 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 Puta la conch... Conche tu madre Oye weón, ¡A donde mierda! ¡Pero ya! ¡Pues muévete! Puede ser weón, pero hay una... Puta la mierda ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Desaparecio! El carrito avanza cada dos segundos o no? Si, el carrito avanza como caleta pero... En dos segundos Puta que dejó un carro tirado ¡Vaca de mierda! ¡Pero weón! ¡Es un lobo weón! ¡Pero weón! ¡Es una vaca! ¡No tiene pinta de lobo! ¡Es un lobo weón! ¡Está un lobo en la lucha! ¡Estoy perdido weón! ¡Estoy perdido! ¡Creeper! 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 ¡Weón! ¡Creeper! ¡Bájate al carro! ¡Cuidado! ¡Uy! 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 Puta que suena weonao! ¿Qué pasó? Exploto todo weón ¿Pero que ahora anda apoyando TNT ahí en el camino? Ahora es que era pata weón ¿Y para donde weón? ¿Para donde? ¿Para donde? ¿Para donde? Juan te está siguiendo un creeper ¿A mí? ¡Oh! ¡Creeper! 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 ¡No! ¡Hace una muralla! ¡Tiro! ¡No! ¡Policón! ¡No caes a weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Concha tu madre! Listo así nos va a pasar ¡Que mierda! ¡Pero por qué está explotando! ¡No! ¡No entiendo weón! ¡Que mierda pasa en este mapa! ¡Que engen! ¡Por qué está la cagada weón! ¡Che tu madre! ¡Fueón! ¡Se acabó el mundo! ¡Se nos cayó el cielo! ¡Che tu madre! ¡Morís! Hay un weón que se está riendo weón Hay un weón que se está riendo ¡Oh! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Que me pasó weón! ¡Ajajaja! ¡Que la noche! ¡Me daba un esqueleto por la mierda! ¡Te caché! ¡Seguro que fue la vaca! ¡Fue la vaca weón! ¡Que mierda! ¡Que el chucho está vivo! ¡Esta vaca! ¡Esta vaca está haciendo buena weón! ¡No! ¡Weón! ¡Me mató un esqueleto weón! ¡Puta weón! ¡Eso weón! ¡Pero para dónde hay que avanzar weón! ¡Pero si destruiste todo por coche a tu weón! ¿Cómo va a ser para dónde avanzar? ¡Ahí estoy! ¡Buena Samsung! ¡Ya llegamos por fin! ¡Por fin llegamos weón! ¡Se acabó la weón! ¡Weón! ¡Tengo el inventario con redstone, oro, carne podria! ¡Que weón! ¡Que chue! ¡Como llegó esto aquí! ¡Bien! ¡Equípense! ¡Saca el carne! ¡Tengo la picota de diamante weón! ¡Tengo ladrillo weón! ¡Mierda! ¡Yo tengo picota de diamante weón! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya! ¡Has calmado un poco! ¡¿Qué?! 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 ¡No! ¡Es que voy a cambiar para que sea muy feo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Para guardar! ¡No! 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 ¡Que acogida! ¡ете bon! ¡Cu**! Aquí atrás caída... Hueón, ¿no sería más fácil caer tierra adelante de los dispensadores hueón? ¡Pero hueón! ¡Que dice hueón! ¿¡Que dice eso?! ¡Nos voy a morir! ¡ computersaack! ¡Ya! ¡V навanzas vaquitas! ¡No me peghee one que me quede una vida! ¡Estamina dice! ¿Que significate? ¡Avanza ¡Vancean! Hay que correr como hueonado ¡Vancean! Espera, que nos dieron al cho Wendy's ¿Antorcha? oye, debemos matar a un creeper oye, debemos matar a un creeper un creeper nooo va a explotar esa wea va a morir la vaca nooo, no hay mate al creeper hará un respawn ya vamos, vamos ZOMBÍ lo tengo arma, lo tengo arma cómo nos puede estar liderando un pano pero weón no queda de otra en el cofre los fueron a son bríquidos weón hay que apretar el otro al mismo tiempo todos nos vamos a lograr eso weón pasarte porque puse la palada imbécil que dice aquí todos felices porque había pasado weón weón, por el cofre para el otro lado, para acá oye, venga para acá weón, entre otro puerto pero no se cual poner donde? donde? devuélvanse devuélvanse en la parte donde estaba el cofre weón hayan tres caminos y que significa esta weón? no corre, que fue ese weón? no huy 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 mira, pidió un camino huy 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 si de los culeros van a ser hecho la cresta derecha, derecha, de frente por acá? no, por acá huy, está lleno de reto aquí listo, huy 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 huy, me he atrapado, que cabrón creo que hay tengo una llave huy 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 він sub huy 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 ¡Viva! ¡Viva el culo! ¡Viva el culo! ¡Que onda! ¡Viva el culo! ¡Viva! ¿Qué me debe a...? ¡Viva! ¡Viva el culo! ¡Viva el culo! ¡No estoy obvio! ¡Viva el culo! ¡Viva el culo! ¡Granzón! ¡Aquí hay un camino a ti! ¡Buena! Es que el nate es super buena tela weón A diferencia de la vaca de mierda que me hubieran que hacer matarme ¡Nooo! Me hubieran que hacer matarme a esa vaca ¡Vos me gustaste! Pero ¿cómo activaste todo? ¡Tan un hijo! ¡A menudo soy una vaca weón! Voy a empezar a matar a todos los weón que me dio la vaca weón ¡¿Quién tiene carrito?! ¡Vaca! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Eso es una vaca weón? Mierda ¡No! ¿¡Pero que mierda!? ¿¡Qué pasa!? ¡P*** chibulea está tirando rato! ¡¡P*** de mierda! El único que sigue vivo es peruano El único mas seco que es peruano El único que sigue vivo Uy, escucho la mina de Dios ¡La cago! ¡Pero se concibilo! ¡Está la pura caballar! El que está acostumbrado a pasar la furtira ¿Por qué ya no me puedo tepidarte? ¿Dónde está? ¡Tate Chile, Diamante! ¡Oh weón! ¿Cualquier diamante? Oh, la wea va con... Encontré el diamante, por fin me daré una vida de lujo y saldré de Perú La torta, la torta, la torta Diamante everywhere Diamante everywhere Everywhere en todas las weas Everywhere en todas las weas No sé si tengo lag, o me pido wea Esqueleto, esqueleto Concha tu madre Uy, caí en el zodiaco Espérame wean, wean ¿Dónde sacaste esa armadura wean? Wean, ¿dónde la sacaste? La encontré en el coprecito Puta wean, yo lo merezco Yo lo merezco El único que ha hecho algo en este juego es el peruano wean Que indigno para nuestra nación A lo mejor la wean se acaba Se acabó Como que existió la wea con una mina de diamantes Se supone que este es uno de los fleas Por lo que se ve en una nota, es un ending ¿Están rápidos? Ah, tiene varios lag ¿Cómo se ha grabado? Ya, grabamos otro mapa o no? Se acabó 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 El game 02 ¿Quién está apretando el botón por la mierda? ¡Tiene que apretar el botón! ¿Por qué estoy mareado? ¿Por qué estoy mareado? Pero wean, los amigos me están comiendo Me voy a saber hacer de wean que te ha dado Estaba alterado Ah, de... Para que lo saquen poquitas porque van a morir muchas veces Pero que mierda es esto weón Ya mi nombre hice un mapa weón no lo conocí El líder del Atemo Wee Cui Vos me equivoco Estamos salvados Estamos bien en el que aparezco en el aire Pero weón, todos mueren aquí Que fue que el mapa es el que acabó ¿Quién me llama? Es mi polola ¿Qué es eso? ¿Cómo lo ha hecho esto? ¡Demo culiao! ¿Cómo el chisabá?